Mitos y realidades sobre la violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes Mito, las niñas, niños o adolescentes son culpables de la violencia sexual y pueden evitar el abuso Realidad, las niñas, niños y adolescentes en ningún caso son culpables del hecho de violencia sexual Y cuando el hecho se desencadena no pueden evitar ni detener al agresivo Este es un mensaje de la Defensoría del Pueblo